Hola, Isabela, muy buenas noches, saludos desde aquí de Estados Unidos. Hoy vamos a seguir reseñando un tema que hemos hablado ya en el pasado, y se trata de la operación Rápido y Furioso, aquella que trató de usar el Departamento de Justicia de Estados Unidos para intentar detectar las mafias y las redes criminales que meten armas ilegalmente en México. Sucede que el Departamento de Justicia habría reconocido ahora oficialmente que al menos en 11 escenas de crímenes que se cometieron entre Arizona y Texas, aquí en Estados Unidos, fueron usadas armas que habían sido marcadas por la operación para arrastrar a narcotraficantes en México desde el 2009, y que sin embargo se quedaron en Estados Unidos y fueron utilizadas en algunos crímenes, no está bien especificado el número de víctimas fatales o quién habría usado las armas, si fueron criminales estadounidenses o mexicanos, pero en todo caso lo que sí parece quedar claro es el reconocimiento del Departamento de Justicia del peligro que supuso esta operación llevada a cabo por la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que buscaba rastrear estas armas hasta México, pero que al final terminó perdiéndole la pista a unas 2.000 de ellas aproximadamente. El fracaso de esta operación está siendo investigado por el Congreso de Estados Unidos, ha generado fuertes problemas de la comunicación entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense por un lado, pero todo parece indicar que aunque estas armas continúan sin paradero conocido, el proceso ha sido ya suspendido desde hace al menos un par de años y que el Departamento de Justicia ha reconocido que ha caído un error. No está claro si eso implicará que en algún tiempo el gobierno estadounidense va a presentar algún tipo de disculpa formal ante el mexicano o va a presentar algún tipo de reparación a personas que puedan haber sido víctimas de estas armas, pero sí indica la fuerte preocupación que hay en la Casa Blanca y en Washington en general por este desliz, podríamos llamarlo por ahora un desliz bastante costoso en vidas y potencialmente muy peligroso de una idea que todavía no está clara a quién se le ocurrió en qué instancia del gobierno de Estados Unidos. Esas son informaciones que con toda seguridad eran apareciendo en los próximos días a medida que esta operación, que la investigación que hace el Senado estadounidense y la investigación del propio Departamento de Justicia se va completando, sobre todo por la presión y el interés, el foco que ha puesto la prensa estadounidense en conocer más detalle de la tristemente famosa Operación Rápido y Furioso. Estaremos pendientes nosotros, informando por supuesto en la medida que conozcamos nuevos datos, Isabela, pero por ahora regresamos allá a los estudios. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.